5, 4, 3, 2, 1... Primera sangre. Temporizador activado. Liderato perdido. Temporizador activado. Temporizador activado. Temporizador activado. Temporizador activado. Temporizador activado. Llega una runa demoníaca. Runa demoníaca aparecida. Prueben ahí. REVENANT ENEMIGO APARECIDO TEMPORIZADOR ACTIVADO TEMPORIZADOR ACTIVADO EL MÓDULO DE PIRATEO HA CADUCADO DEMONIO ENEMIGO MUERTO REVENANT ALEADO HA APARECIDO ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!